El señor Chito Prieto Vamos a sacar el primo, Juan Ocasas Juan Ocasas de Pinedo El Pinedo Suave con Velardo Velardo Nocturno, deselaje deslumbrante Tu encanto rememoro a cada instante Romance del momento que vivirá Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada El amor que nadie tuvo para mí Aunque hacia joven el trono Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí ¡Vámonos, Julián! ¡Vámonos, Julián! ¡Vámonos, Julián! Porque te fui y te luché Como un sueño jugar En la hora de todo mi ser Una ansiedad terminal Ahora espero Que en la noche tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi fe ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! ¡Vámonos, Julián! ¡Vamos por ahí! ¡Vamosoli un hammur! ¡Vámonos, Julián, TeLECCКАÑA! ¡Vamos! ¡Vamosoli un domingo! ¡Qué parece que eso es tu pela' Con mucho cariñoanka Con sano Dios Administración a Jesús En 45 d'Ans ¡Maldito! ¡No te voy agarrar! ¡Está alejando el ruido! ¡Maldito! 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 Estrella fugitiva que en mi aneto Te lleva por desconocido cielo Detente no me pone la alegría Tengo un flujo en mi noche Mi existencia es un destrozo O querida con tus ojos míos No me dejes en la luna Con tu dulce amor perfuma Como nadie Mi nocturno de pasión Batalía si no crees En mi rodación Tu hermano me lo voy En mi rodación abrigo El calor En la nieve de un cariño Que ha habido como un niño Necesita tu esperes Porque te fuiste mujer Con un sueño paz Te canto en todo mi ser Una ciudad fértil Ahora es duro Que en la noche tu regreso Al sitio donde un beso Con un gran amor Fuentís par de mi fe ¡Eh, eh, 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 eh!